hola mis amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal espinoza vento mi nombre es manuel espinoza y antes de comenzar les quiero dar las gracias por ver este vídeo y ser parte de mi canal si no se han suscrito los invito a que se suscriban y me regalen like bueno vamos a comenzar en esta oportunidad le va a tocar el turno al machete de supervivencia sp 8 de la marca ontario ok como pueden ver viene de esta manera se lo voy a mostrar antes de destaparlo a ver por acá atrás la etiqueta no sé si la pueden ver a ver dice sp 8 machiri survival está bueno en inglés pero quiere decir eso machete de supervivencia vamos a taparlo a ver qué tal trae una pequeña tarjeta la mayoría de cuchillos siempre traen una especie de papelito allí referente a la marca y a la garantía ok traten de conservar las cajas en caso que lo compren ya que les va a ayudar a mantener el equipo en la mejor condición posible ok bien aquí ya tenemos el machete les voy a dar un pequeño view de cómo se ve vamos a sacar trae dos seguros ok como siempre les digo no soy muy amante de las fundas de nylon como ésta pero está bien es muy muy bien diseñada y siendo así vale la pena comprar el cuchillo ok o el machete en este caso vamos a sacar esto ok bueno aquí pueden ver la funda tiene dos seguros tiene algo muy particular que les quiero mostrar miren esto aquí trae una especie de parte de protector plástico interno que es para que cuando metan el cuchillo no desgasten las costuras de las fundas así que no lo vayan a romper ya que como pueden ver no trae remache alrededor trae doble costura pero trae este protector que es para evitar que siempre deslizan el filo y dañen las fundas igualmente el día que se les dañe pueden ordenar una como ésta o hacerle una de kydex que es como un plástico duro y es bien bien fácil para este tipo de cuchillo ya que tiene una forma cuadrada y es parejo ok o se la pueden hacer de cuero si lo desean bien y bueno por acá por atrás trae un molly strap que es básicamente como muchas cintas allí y esto se ajusta de la mejor manera que ustedes necesiten y tiene su broche para liberarlo y así que pueden trabajar de mejor manera con esto que lo pueden ajustar como mejor necesiten y aparte trae por acá su esta es la parte del cinturón la parte que se ajusta el cinturón del pantalón ok a ver quiero abrirlo así que se vea a través de él ok ahí está listo bien me gusta porque tiene aquí este par de agujeritos también y pueden asegurar la parte inferior del machete aquí esto trae aquí una pequeña cuerda pero ustedes pueden hacerle un nudito allí más fuerte algo más apretadito y colocan una correa ya más grande que pase a través de esto y les asegura el machete de mejor manera bien sea que se lo vayan a colocar en la pierna o a ajustarlo a algún bolso ok vamos a hablar ya de el machete en sí como pueden ver les voy a dar un pequeño view acá para que lo puedan ver bueno vamos a las medidas básicamente este es un machete de 15 pulgadas ok tiene 10 en su hojilla y 5 en su mango como pueden ver también no es precisamente la mejor herramienta para clavarse o apuñalar pero trae filo igualmente esto es bastante peligroso también ok tengan cuidado donde sea que lo vayan a clavar porque van a hacer mucho daño también acuérdense que ok no trae punta pero mire está en el filo y esto está bastante filoso ok este machete de 15 pulgadas es un machete fultán es decir es una sola pieza de acá acá y aquí pues tiene su recubrimiento porque muestra de su su mango de de cratón le dicen este material es como una especie de plástico duro que es rogerizado es como una especie de goma permite un agarre bastante firme ok incluso con guantes no se resbala es un material me gusta es bastante bueno ok la mayoría de las veces ustedes van a estar con guantes y van a tener que tener un cuchillo que no se les resbale fácilmente y tiene una forma bastante ergonómica se puede agarrar así para hacer cortes más delicados o se puede agarrar así para hacer impactos más efectivos ok tiene también acá su sierra que esto es bastante útil cuando ustedes están clavando algo con rompiendo algo y están impactando el machete por esta parte en la parte de arriba para ir por ejemplo la madera que están cortando leños estos dientes son bastante efectivos para que cuando estén golpeando no se les resbale la piedra o lo que sea con lo que estén golpeando y puedan terminar de romper la las maderas o lo que sea que esté rompiendo que eso es como para usar para martillar con el machete prácticamente bastante útil ok esto está el metal de este de este machete es 1095 que ese es el acero de este machete y como pueden ver el filo tiene demuestra el color original del acero y esta parte de la hojilla viene recubierta con un polvo de carbono este es como una especie de pintura que permite que el machete puede estar expuesto a intemperie agua humedad una serie de factores que pudieran afectar la integridad del metal quiere decir que lo protege de la corrosión ok les voy a aclarar de una vez no existe metal anti corrosión o resistente a la corrosión 100% todos se van a corroer si no los barcos fueran para siempre ok y los barcos están sobre todo los barcos de guerra están hechos de aceros de alta densidad igual se oxidan se dañan y hay un día que te quise sacarlo de circulación así que lo mismo con los cuchillos así que sea el más caro que compren o el más barato siempre va a pasar ok así que tienen igualmente que cuidarlo por más resistente que sean pues son resistentes para alargarle la vida útil más no para hacerlos a prueba de todo ok este machete por su parte como pueden ver acá dice el nombre es hecho en eeuu es excelente calidad les quiero dejar una pequeña acotación con respecto a esto este machete tiene algunos unos modelos de otras marcas similares valen tres y cuatro veces el precio de lo que vale este este machete lo pueden comprar por menos de 100 dólares ok así que por esta marca este modelo y esta calidad es una excelente compra así que se los dejo allí como nota igualmente ustedes verán los precios una vez que lo vayan a comprar comparan pero al igual que las demás piezas de cuchillos de aventura supervivencia y combate que puedan ver en mi canal todos todos esos cuchillos son los más hablemos de los más rentables a la hora de invertir un dinero ya que es un dinero que que como dice el dicho vendría siendo pagado por un producto que es bueno bonito y barato ok ya que ustedes tampoco le interesa comprar o gastar 300 o 400 dólares en un cuchillo esa no es la idea ok porque recuerden que como cuchillo siempre ustedes que a lo que van a usar esto es a cortar a hacer algo allí no sé picar algo etcétera y al final siempre se va a deteriorar así que usted no quiere invertir toda esa cantidad de dinero para al final usarlo en un producto que se va a deteriorar ok ya que si pueden comprar uno de menos costo así como este pues van a tener la misma el mismo desempeño las mismas funciones por menos dinero eso esa es lo más importante y lo que me gusta mostrar en mi canal las mejores piezas por los mejores precios ok y aclaro no trabajo para ninguna compañía solamente soy una persona como ustedes que pues hace ciertas actividades y hago estos vídeos demostrando en particular lo que son los cuchillos y machetes de supervivencia ok bueno ya habiendo hablado todo esto ya hablamos el tamaño el material es fultán trae por acá un pequeño huequito se me olvidaba aquí lo pueden ver esto es para una cuerdita o algo que con lo que quieran asegurar ok algo muy importante esta funda trae la particularidad de que se puede meter en ambos sentidos así que si son zurdos derechos o ambidiestros esta funda está fenomenal porque solamente cambian el sentido de este de este seguro que que esté el seguro que asegura el machete en este del mango de esta manera vamos a hacer la prueba para que vean lo metemos ok como pueden ver esta parte que la parte pronunciada del mango la tenemos con cara hacia este lado ok y aquí está el seguro así que lo ponemos y ahí está asegurado ok entonces fíjense ya con este seguro el machete no se sale se mantiene allí ahora ponemos el otro que vendría siendo este y allí ya queda asegurado completamente ok y bastante práctico porque lo pueden asegurar de múltiples maneras utilizando el molestrap en la estrada con la correa acá y aparte el par de huequitos aquí con remache que pueden terminar allí de amarrar alguna otra cosa ok y si lo quieren meter del otro sentido muy sencillo te lo saca corren esto hacia el otro lado y entonces ya lo pondrían de esta manera ok lo meten y como pueden ver ahora lo van a asegurar desde el otro lado y vendría siendo así de esta manera ok allí lo pueden ver así que como pueden ver es básicamente para zurdos y derechos o ambidiestros o de cualquier necesidad que necesiten para cambiarle el sentido a la hojilla ok igualmente en mi canal les voy a dejar el link donde pueden encontrar esto en línea y les voy a dejar otros modelos similares para que vean la comparación del precio entre este y las otras marcas que son la competencia todas son buenas si está al alcance de ustedes comprarse todos los cuchillos todas las marcas y hacer su colección va a ser maravilloso pero si les toca escoger entre entre un mismo modelo y diferentes marcas y de casualidad este es el modelo que están buscando y lo ven en diferentes marcas este les recomendaría que es el más viable para ustedes ok porque ya que tiene un precio bastante competitivo es de excelente calidad y les les va a servir y de igual manera que uno que fuera de dos o tres veces el precio ok el precio de este promedio es alrededor de 70 dólares y hay algunos machetes que tienen esta forma que llegan a valer hasta 150 200 dólares hasta más dependiendo de la marca así que si tienen el dinero para comprarlos todos maravilloso y si les toca hacer una compra inteligente este vendría siendo el más recomendado ok bueno mis amigos no me quiero ir sin antes agradecerles por estar aquí por ser parte de mi canal y ver este vídeo mi nombre es manuel espinoza este ha sido el machete el machete supervivencia de la marca ontario esto ha sido espinoza aventure y nos vemos en el próximo vídeo bye